En este video te voy a enseñar paso a paso cómo hacer una transia bancaria CaixaBank. Abre la app CaixaBank en tu dispositivo móvil. Asegúrate de tener tus claves de acceso a mano. Introduce tu usuario y contraseña para acceder a la app. Si has activado la autenticación biométrica, puedes utilizarla para iniciar sesión. Las opciones pueden variar ligeramente según la versión de la app que tengas. En general, deberás buscar una sección llamada Transferencias, Operar o Movimientos. También puedes utilizar la barra de búsqueda para encontrar la opción Transferencias. Elige la opción Realizar transferencia o Nueva transferencia. Puedes elegir entre transferencias nacionales, internacionales, a otras cuentas CaixaBank o BISUM. Selecciona la cuenta desde la que deseas realizar la transferencia. Puedes ver el saldo disponible en cada una de tus cuentas. Elige si deseas transferir a una cuenta CaixaBank o a un banco externo. Si transfieres a CaixaBank, puedes buscar por nombre de cliente, IBAN o número de cuenta. Si transfieres a otro banco, deberás introducir el IBAN completo del destinatario. Introduce el importe que deseas transferir. Puedes añadir un concepto para describir la transferencia. Puedes elegir que la transferencia se ejecute al instante o programarla para una fecha posterior. La app te mostrará un resumen de la transferencia con todos los detalles. Asegúrate de que todos los datos sean correctos antes de confirmar. Introduce tu clave de firma o utiliza la autenticación biométrica para confirmar. Puedes descargar o guardar el justificante de la transferencia en tu dispositivo. Así de fácil y rápido es hacer una transferencia bancaria CaixaBank.